Resurgimiento de la muerte Bienvenido a Tik Tok, soldado El lugar donde a la comunidad le importa más Y se dice aguacate o palta Que los problemas que pasan en su país ¡Cuál es la suerte! ¡Aguanta, aguanta! ¡No le pedí el número a la morrita de enfrente! Cuidado, soldado El Ovidio está cerca ¡Aestética, batido! Créeme, es mejor esto a las mentiras de tu vieja Te iban a doler más Te dije por las buenas que celular y cartera, carnal ¡Bonais de camote, abatido! Lo dejé más frío que abrazo de suegra Me mandó a matarte Coppel por no pagar Por no pagarle a Tribago Hotel Tribago Así le hicieron a mi tío en Monterrey Así le hicieron a mi tío en Monterrey Por eso debiste darme la hora Todo sea por recuperar las malvinas Leal hasta la muerte Sabes, me dijo a Amblo que abrazos y no balazos Pero nunca dijo que no a fierrazos Toma, más profundo que sus mentiras Toma, más profundo que sus mentiras Toma, más profundo que sus mentiras Yo pego como judicial. No dejo marcas. Por estar en el celular todo el día. Eso te pasa por noob. No pusiste pared. Eso estuvo más fácil que mi ex. Estás bien salado, carnal. Fuimos parte de la misma historia. Íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui un lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto cuídate. Y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Todoro, 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 todoro.